Buenos días, muchas gracias por vuestro interés en el programa Erasmus Plus y también por visualizar este videotutorial en el que vamos a ver cómo introducir en el módulo del beneficiario, en Adelante BM, los datos de una movilidad individual de larga duración, así como todas las acciones que pueden ir vinculadas a esta movilidad, como pueden ser una visita preparatoria y la movilidad de un acompañante. Antes de empezar, me gustaría resaltar que estas movilidades individuales de larga duración son una de las prioridades del programa porque la Comisión Europea considera que tienen un alto impacto, no sólo en los participantes, como es normal, sino también en las organizaciones que las llevan a cabo, porque les ayuda a establecer vínculos muy fuertes con otras organizaciones en el extranjero, ya que requieren de una colaboración muy estrecha y además les dotan de oportunidades reales de internacionalizar su oferta educativa. Son movilidades que tienen una duración de entre 30 y 365 días y que, como veréis más adelante, tienen una generosa partida económica y están basadas en un acuerdo de aprendizaje individual para cada uno de los participantes. Acuerdo de aprendizaje que debe ser primero redactado entre las dos organizaciones y luego pactado con el beneficiario. Muy bien, pues una vez dicho esto, vamos a empezar a trabajar en la herramienta. Aquí podéis ver que este es el entorno de inicio y antes de irnos a las movilidades vamos a ir al apartado de organizaciones. Primero, antes de poder grabar una movilidad, tenéis que introducir aquí la organización para que luego a la hora de grabar la movilidad os aparezca en el desplegable. Aquí tenemos un listado de movilidades que yo ya he introducido. Si la organización con la que yo fuera a trabajar no está en este listado, tendría que pinchar en crear y si tengo el OID tendría que meterlo aquí, me aparecerían todos los datos y si no tengo el OID tendría que meter los datos a mano. Aquí este apartado de ID de la organización no tenéis que introducir nada, lo genera automáticamente la plataforma una vez que habéis introducido los datos y luego si yo estuviera introduciendo los datos de una nueva organización tendría que pinchar aquí en organización de acogido, porque sería lo que iba a hacer esta organización en esta movilidad, acoger al participante. No voy a introducir ningún dato porque yo ya tengo aquí la organización con la que vamos a trabajar. También antes de irnos a la movilidad en sí, nosotros hemos pensado que para esta movilidad era necesario realizar una visita preparatoria puesto que es la primera vez que vamos a trabajar con este CERN y yo lo he introducido pero vamos a ver aquí los datos que he tenido que meter. Esta es la visita preparatoria que yo he metido. Las visitas preparatorias admiten entre una y tres personas participantes, yo he puesto dos y van a coste unitario de 575 euros. A partir del 2024 en el nuevo presupuesto esa tarifa ha subido a 680 euros. Tengo que introducir los nombres de los dos profesores participantes y me pide el tipo de actividad vinculada porque la visita preparatoria no es una actividad subvencionable en sí, sino que tiene que ir unida a una actividad que sea subvencionable, en este caso la movilidad de larga duración, que es lo que he puesto aquí. Y también, aparte de los datos de la visita, nos va a preguntar cuál fue el propósito de la visita preparatoria y en este desplegable, yo he seleccionado la opción de empezar la cooperación con un nuevo sociedad acogida. Bueno, pues una vez que ya tengo, me he asegurado que tengo grabada la organización y he hecho mi visita preparatoria, vamos a grabar la actividad de movilidad y lo voy a dar a una nueva actividad. El tipo de actividad es movilidad de larga duración del alumnado y nos va a pedir el nombre del participante. En esta primera página solo nos pide algunos datos personales. Todos los datos que yo estoy poniendo aquí son ficticios y los datos de la movilidad. Vamos a poner una movilidad de dos meses entre el 1 de mayo, perdón, entre el 1 de abril y el 30 de mayo. Y el país de acogida va a ser Francia y el idioma principal de la movilidad va a ser el francés. Ahora, una vez que yo le dé aquí a guardar, me va a solicitar más datos. Pero aquí tengo que tener cuidado porque estos datos, sobre todo los datos de las fechas de inicio y de finalización de la movilidad, después no se podrán cambiar. Por tanto, si aquí pincho en guardar y luego quiero modificar alguno de estos datos, tendré que borrar la movilidad y crear una nueva. Aquí podéis ver que al darle a guardar me ha aparecido una segunda pantalla en la que me pide más datos. Y yo los voy a ir rellenando. Aquí esta chica, Pepa López, es la participante. Por tanto, yo lo voy a dejar así. Y ahora voy a meter las competencias y los temas de los que va a versar esta movilidad. Yo los estoy poniendo un poco al azar. Vosotros tendríais que poner aquí esta información según lo que tenéis redactado en el acuerdo de aprendizaje. ¿Vale? Aquí tengo que meter más datos personales de esta persona. Tengo que meter una fecha de nacimiento aleatoria. Es una mujer. Es española. Es española. Y como está en bachillerato, su nivel de educación es Upper Secondary Education. Luego nos vamos a encontrar con el apartado del apoyo lingüístico, que en esta movilidad individual de larga duración es un poco distinto al resto. Aquí yo voy a pinchar que se le solicite, voy a solicitar que se le dé acceso a la plataforma de apoyo lingüístico en línea, puesto que el idioma en el que va a trabajar esta chica es el idioma francés. Y el francés está en la plataforma de apoyo lingüístico en línea de la Unión Europea, OLS. ¿Vale? Entonces, al pinchar aquí, cuando termine de grabar la movilidad, le va a llegar un mensaje automático a esta chica para poder darse de alza en esta plataforma y tener acceso a los cursos que la pueden ayudar a prepararse lingüísticamente para que su movilidad tenga éxito. ¿De acuerdo? Aquí, entonces, en la plataforma de apoyo, o sea, perdón, en la pestaña de apoyo lingüístico no voy a marcar, puesto que aquí solo puedo darle a marcar, en el caso de que le diera marcar le asignaría una partida de 150 euros, aquí solo puedo marcar en el caso de que el idioma en el que se va a realizar la movilidad no esté disponible en la plataforma OLS. Como este caso aquí no aplica, puesto que el idioma francés sí que está, esta casilla la voy a dejar en blanco. Sin embargo, y esta segunda parte es la que es exclusiva de las movilidades de larga duración, estas movilidades tienen una partida adicional de 150 euros que el centro puede gastar como estime conveniente para preparar lingüísticamente a la alumna para poder tener éxito en su movilidad. Y en este caso, por defecto, sí que asigna los 150 euros de esta partida. Por tanto, yo lo voy a dejar en blanco y sí voy a reclamar estos 150 euros de la partida. ¿De acuerdo? Tendremos que introducir los datos del certificado de reconocimiento que va a tener esta alumna. Yo, nosotros, lo que hemos acordado con nuestro centro socio es que van a emitir un certificado Europass y yo le voy a dar a guardar y aquí se va a quedar. Esto es una consulta que tenemos muy a menudo y que contestamos desde el SEPIE porque hay centros beneficiarios que nos escriben y nos dicen que a la hora de grabar la movilidad nunca llegan a completarla y en muchos casos es porque no ponen aquí la organización que certifica. ¿De acuerdo? Vamos a seguir hacia adelante. Ahora vamos a seguir metiendo datos de la movilidad. La organización de envío somos nosotros. La organización de acogida es este centro francés. Nosotros trabajamos con familias de acogida y la banda de distancia va a ser esta, entre 500 y 2.000 kilómetros porque hemos comprobado que este centro está a 871 kilómetros de donde nosotros nos encontramos y el medio de transporte principal va a ser el avión. Aquí hay un apartado en el que podemos solicitar una segunda ayuda de viaje para la asistencia a la formación obligatoria. Los participantes en las movilidades de larga duración tienen que obligatoriamente participar en una formación que ofrecerá el CEPIE. Entonces, en el caso de que esta formación sea en línea, ustedes no tendrían que pinchar aquí. Pero en el caso de que esta formación se haga, por ejemplo, en Madrid y ustedes quieran solicitar ayuda para que el participante, en este caso la participante, pueda asistir a esta formación, tendrían que pinchar aquí en solicitar esta ayuda de viaje y aquí tendrían que introducir los datos de este segundo viaje para realizar esta formación. ¿De acuerdo? Yo ahora no lo voy a rellenar, lo voy a dejar en blanco. Pero ese sería el momento en el que ustedes tendrían que hacerlo. Los días de viaje, vamos a poner que la subvención incluya dos días de viaje y aquí abajo ya nos va a venir un poco el resumen de todo lo que hemos introducido. Esta es la fecha de inicio, fecha de fin, que tiene una duración de 60 días más dos días de viaje. Son 62 días de apoyo individual. Este es el montante de esa partida. Más 275 de apoyo para viaje. Este sería el montante de la partida. 2.329. El montante de la subvención de esta movilidad. Y aquí nos recuerda que a nuestro centro le corresponden 500 euros de apoyo organizativo por la movilidad de esta participante. Como he dicho antes, esta es una de las movilidades prioritarias del programa y por eso esta partida es la más alta de todas. Pues una vez que hemos introducido todos los datos, le vamos a dar a guardar. Y si todo está correcto, volvemos a la pantalla anterior y aquí nos aparece la movilidad que acabamos de grabar. Esta de esta chica, Pepa López, y nos aparece que está completa. ¿De acuerdo? Yo anteriormente había grabado otra movilidad de otra alumna. Aquí las tengo las dos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo introducir una movilidad de un acompañante. Quiero recordar que las movilidades de los acompañantes en las movilidades individuales no son obligatorias. No es como las movilidades de grupo, ¿vale? En las que sí son obligatorias y el acompañante tiene que estar en todo el tiempo de la movilidad. Aquí no son obligatorias, pero muchas veces es conveniente que tanto a la ida como a la vuelta pueda viajar alguien para asegurarse de que los participantes estén seguros y que las cosas se hagan y se inicien con normalidad. Entonces yo voy a abrir esta movilidad que he incluido previamente. Aquí he introducido también como movilidad de larga duración del alumnado, pero aquí he puesto que es una persona acompañante. El tipo de persona acompañante que es y aquí las personas a las que va a acompañar. Antes hemos metido la movilidad de Pepa López y yo había introducido otra de Lola. Estas son las dos alumnas a las que este profesor va a acompañar. Puesto estos datos que otra vez están sacados del acuerdo de aprendizaje, metidos los datos personales del profesor, los datos de las organizaciones participantes, los datos del viaje, los días de viaje, el apoyo, etc. Y aquí la duración. Este profesor va a viajar, va a iniciar el acompañamiento el día 1, que es cuando empiezan allí a trabajar estas dos chicas, y va a estar tres días y se va a volver el día 3. Por tanto, para la partida de apoyo individual, nos va a calcular tres días. Más los dos de viaje que yo he puesto, pues será una subvención de apoyo individual de 520 euros y una subvención total de 795 euros. Con esto ya quedaría grabada esta movilidad del acompañante. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que haya quedado claro esta operativa para introducir las movilidades individuales de larga duración del alumnado, así como las otras acciones que pueden ir vinculadas con estas movilidades. Muchas gracias por tomar su tiempo de ver este vídeo. Y, como siempre, estamos a su disposición desde el SEPIE en los correos electrónicos que pueden encontrar en nuestra página web para resolver cualquier duda que puedan tener. Muchas gracias. Gracias. Gracias.